Hola, ¿qué tal? Yo soy Claume Locotón, me alegra volver a saludarles, volver a estar aquí con ustedes y pues si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a este canal, en la partecita de abajo, por aquí, debajito hay un botón rojo que dice suscribirse y al lado hay una campanita, así que debes pinchar los dos suscribirse y la campanita para que estés completamente actualizado o notificado de lo que aquí se sube Bueno, hace algunos meses hice un video que se llamaba probando dulces mexicanos, este es igual, probando dulces mexicanos pero son otros dulces mexicanos que llegaron nuevos, entonces pues vamos a deleitarnos y ya tengo muchos nervios porque si vieron el video pasado, pues yo soy una gallina para comer cosas picantes, más que nada es eso, me da miedo el picante lo que pasa es que yo vivo en Colombia, en Colombia no es usual comer picante, tú no creces, no vives comiendo picante nunca, aquí hay unos picantes, pero no es algo típico o no es algo autóctono de esta tierra como lo es de México entonces pues no es muy normal para mí estar comiendo cosas que me piquen pero bueno, vamos a empezar, vamos a intentarlo y quiero mostrarles que lo primero son estas cucharitas que vienen con un dulce, supongo, quiero pensar que es dulce pensemos que es dulce y no picante pues yo no sé que sea esto, pero huele muy rico huele a uno de los dulces que comí la vez en el video pasado está muy rico, pero ya me empezó a picar es rico pero ya lo siento acá picante el segundo dulce es este se llama pulpajín y dice sabe bien chido de tajín dulce sabor tamarindo bueno, vamos a ver no sé por qué siento que este es igual que el otro me picó bastante pero saben, no identifico el sabor está muy rico pulpajín sí pica, pero está muy rico el siguiente es este se llama manchate dice que son gomitas enchiladas sabor piña y mandarina bueno, yo creo que me va a gustar son como unas manitos bueno ahí vamos son gomas pero esto no pica son muy ricas creo que podría comérmelas todas el siguiente es este es pequeñito y se llama locochas dice sabor sandía con chile y sal debe ser delicioso como un bonbon uy, es delicioso el siguiente es este se llama veromango es una chupetita y creo que esto puede ser muy similar a lo que comimos en el otro video en el canal de Katy ah no, esto es duro mmm, qué rico parece un bonbon de mango mmm, qué delicia el siguiente que voy a probar se llama pollito asado y pues es una chupetita tiene forma de pollo asado jajajaja está muy chévere a ver oh pues no pica no es una chupetita rica miren, tengo este otro pelón, pelo rico este se nota que es de los de despichar y acá debe salir solo dice tamarindo original pero no dice que sea picante bien, sabe rico mmm, yo pensé que esta vez mi experiencia si iba a ser realmente muy picante mmm, está delicioso el siguiente es este que se llama carrito de elotes y es una chupeta en forma de mazorquita en forma de mazorquita porque a la mazorca le llaman elote o el elote se llama mazorca aquí y dice cubierta con chile esto si pica esto si pica esto si pica pero además es feo guácala mmm, no perdón no los elotes mmm, 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 mmm ¿por qué sabe tan feo? ¿de qué está hecho? uy, no si tú eres mexicana mexicano cuéntame de qué está hecho esto porque sabe terrible después del chile le alcancé a quitar el chile de la parte superior me piqué tengo la boca picante pero sabe feo uy bueno pues hasta aquí llegaron los dulces mexicanos segunda edición espero que les haya gustado verme probar dulces mexicanos la verdad es que la mayoría estaban deliciosos solamente no me gustó el elote y muy poco picante en esos dulces te animo a darle un like a este video y compartirlo en tus redes sociales no sé no te olvides de suscribirte por aquí y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado o enterada de lo que subo aquí y recuerda que para Dios no hay nada imposible así que no estés pensando que no te escucha que no te tiene en cuenta que no te cuida que no te valora que no te quiere deja eso a un lado porque Dios está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón ve a tu cuarto y a solas dile confiésale con tus labios que tú lo necesitas que estás esperando que él te mire te abrace y que tú quieres poder sentirlo para que él te llene de todo su amor su paz y tú puedas sonreír a pesar de mil piedras que hay en el camino besitos y abrazos que Dios te bendiga chau chau